Hola a todos, fijaos con qué moto he llegado hoy al taller, ya se reconoce y además lo pone en el propio depósito. Es una Harley Davidson y el modelo es una V-Roll, además, como curiosidad, esta es de las primeras unidades, año 2001-2002. Más tarde, hacia el 2006-2008, no recuerdo bien, subió la cilindrada a 1.250 cm3 y también aumentó su precio, así que podríamos decir que esta es una primera serie. Hay muy, muy poquitas en este estado de conservación, luego la arrancaré, daré al contacto, veréis que indicará 2.600 km originales, un propietario, la moto siempre ha estado revisada y nunca en desuso. A ver la ITV última, en el 18 estaría, caducó el año pasado, ya veis que ni la utilizamos. Y bueno, está 100% original, salvo algunos detalles como, por ejemplo, portamatrículas, intermitentes, reposapiés y demás puntos que ya iré comentando a lo largo del vídeo. El motivo de la venta, como explicaba, es el desuso, ya que estamos centrados en Café Racer, en la customización de motos clásicas años 60, 70, 80, principalmente modelos japoneses, y esta moto, muy bonita, pero no se puede tener todo, así que hay que decidirse y priorizar, por lo que hemos decidido anunciarla a la venta. Los puños cambiados, originales Harley Davidson, al igual que los reposapiés, abatibles, delanteros, traseros, el escape también se cambió, replicando el original, es decir, el escape original sería exactamente igual, sin embargo, usted sería de la marca Screaming Ideal, con su correspondiente centralita para un correcto mapeado. Producto de calidad instalado, marca Rizoma, tanto en portamatrícula, luz de matrícula e intermitentes. Ya sabéis que el recambio Rizoma es de calidad, homologado, y queda genial. Aquí una pegatina, plateada al igual que la carrocería, Café Racer Spirit, pasa bastante desapercibida. Hay una opción de poner este piloto trasero en ahumado, es decir, oscurecido, que lo estuvimos considerando, pero bueno, lo dejamos original como venía. Y en cuanto a la parte delantera, todo original, salvo por supuesto también los intermitentes, fijaos, quedan preciosamente ubicados todo el conjunto, las manetas quizás demasiado grandes, pero bueno, son las originales del modelo. El faro, este faro, si lo recordáis, lo colocamos en la Yamaha XV 7.5, la que tenemos con los colores de Yamaha 60 Aniversario, y es un faro V-Rod. Como desperfectos, pues los del tiempo. Aquí estarían, vivimos en una ciudad costera, y esto bueno, se podría solventar puliendo las botellas. Con lo demás, ni un solo golpe, en perfecto estado, los cromados relucen muy bien, el bloque motor, ya lo veis, en V. Esta moto, si no recuerdo mal, rondaba los 120 caballos, y es una moto bastante especial, comparando con las demás Harley Davidson, ya que esta se hizo en colaboración con la marca Porsche, de coches. Es más, podemos observar mismamente, no sé si conoceríais, si sabríais esto, este cuadro, los incluyen los Porsche Boxster, de los años 2000, como corresponde a esta moto. Pues en la época, utilizaban estos velocímetros, tanto para las Harley V-Rod, como para los coches Porsche. Una moto bi-plaza, de pequeño colín, funcional, no demasiado grande, pero bueno, entro una persona sin problemas. Voy a hacer zoom, porque esta moto lo merece, y está absolutamente al detalle, con todas las pegatinas, y como siempre digo, para cualquier información, no dudéis en escribirnos. Le he pasado un trapo para quitar el polvo, sería conveniente igual una limpieza suave, para seguir quitando, fijaos, este tipo de polvo, un chorro de agua, transmisión por correa. Esta moto en concreto, es muy muy potente, os sorprenderíais, que gana, por supuesto en aceleración, en una recta, a muchos modelos R. El 0 a 100, lo hacen apenas 3,4 segundos, y el 0 a 150, en apenas 7,8. Esto, esto es información que he leído en internet, hombre, también he probado la moto, y puedo confirmar que es una auténtica brutalidad, pero es información verídica, contrastada con varios foros, Wikipedia y demás vídeos que podéis ver en YouTube. Las piñas son originales, como ves perfecto, también se ve aquí un poco de corrosión, es normal, es una moto, tened en cuenta, 2001-2002, es decir, tiene 18 años, pero se conserva fabulosamente. Y lo que vamos a hacer también ahora, es asomarnos a la oficina un segundo, porque siempre, por si acaso, para refrescar información, me informo antes de hacer los vídeos, para estar 100% seguro. Bueno, hace 17 años pone aquí, pero el artículo es del 2018. Entonces, bueno, lanzamiento, 2001, justo esta moto, la de la imagen, con llantas lenticulares, que no he comentado, más tarde pasaron a hacerlas de radios. Y como curiosidad, las llantas lenticulares no es que salieran especialmente buenas, ya que con esto, imaginaos, pasabais a un camión, soplaba un bandazo de viento, absorbían mucho viento y empujaban la moto, es decir, no te hacían, no conseguías mucha estabilidad, sobre todo a altas velocidades. Pero bueno, a ritmo normal, se puede circular con ella sin problemas, lo puedo confirmar. Lo que os comentaba, el motor en V, de 1131 y hasta el 2007, decía 6-8, pues fijaos, intermedio, que equipaba este motor, que más tarde pasó a ser de 1247, 1250, he dicho, los caballos 115, velocidad máxima 210, más tarde aumentaron la potencia, pero pasó de 281 a 307 kilos, así que patatas, nos quedamos del estilo. Y lo que no sabía, que me he quedado mirando esto e informándome, deriva del proyecto VR Superbike, que esto me ha gustado saber, entonces buscamos qué es esta moto y le damos a buscar en Google. La conocía de vídeos y de imágenes, pero hay muy, muy pocas de estas. Es de aspecto totalmente Vuel. Las motos Vuel, que también han dejado de fabricarse, es una Vuel totalmente, que por cierto las Vuel se empezaron a hacer con motores Harley-Laminson, y después pasaron a montar motores Aprilia. Y lo que no he visto, que voy a mirar a la par que vosotros, pone aquí, os dejo un vídeo donde cuenta su historia, pues no está disponible. Se ve que cuando lo publicó, habría algún vídeo que ya no está. Y esto sería la moto VR1000. Seguramente si la mirásemos en páginas de compra-venta a nivel internacional, se coticen bastante. Bueno, que lo miramos ahora rápidamente. Una página de estas internacionales con gran alcance, AutoScout, ponemos idioma España para entendernos, ansamotos, búsqueda detallada, a ver si hay alguna. Harley-Laminson. ¿Y cómo se llama la modelo? VR1000. Ni la lista. Vamos a darle a versión. Ninguna. VR1000. A ver, Harley-Laminson. VR1000. Y ponemos sale. A ver, he leído algo. Aquí lo tenéis. 1994 VR1000. La sucesora fue ya la Harley. Offered at 55.000. Ultra rare, no sé qué. Se hicieron 20, se hicieron 50 y esta era la número 20. Accedemos al enlace. Esto me estoy informando a la vez que vosotros. Y correcto. Esta sería la que veíamos antes. La sabía en negro y en rojo. Y más tarde, salió la VROT VRSC-A, que sería esta misma que estamos grabando. Así que ya por último, quedaría arrancarla. Tengo aquí la llave. He venido en Mazda hace un momento. Así que arrancará sin problemas. Aquí veis el bombín de arranque. Como veis, está perfecto. El neumático trasero, que venía en 180 para los primeros modelos y más tarde aumentó a 240. Lo hemos apurado a 200, siendo una medida de neumático equivalente. Esto por tema estético y que rellenara más la parte trasera, que vistiera más con un poquito neumático gordo, acorde al colín. Las nuevas modelos VROT tienen un 240 y también se podría colocar un 260. Y luego ya hay preparaciones salvajes, sobre todo en Alemania, que incluyen ruedas de 280, 300, 330. Y he llegado a ver 360, que es una auténtica brutalidad. Y bueno, llave en el contacto. Primera posición sería una posición de seguridad, en la que la llave no se cae. Siguiente, se encenden las luces y podríamos dar al botón de arranque. 3, 2, 1. 4, 1. Pues todo y, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 3, 1. 2, 1. 2, 1. Ya veis que los escapes son bastante silenciosos. Pero sin embargo, una vez iniciáis marcha y aceleráis, dais más de un cuarto, más de media vuelta al puño del acelerador, parece que se abren las válvulas y el estruendo es mucho mayor. Y el consumo es mucho mayor. La verdad que es una moto muy elegante, como veis, unos colores neutros. La gente las customiza, sobre todo la parte delantera de neumáticos, las suelen convertir monoclazas. Pero bueno, está siendo una primera serie, con apenas 2.600 kilómetros de un propietario. Y tal cual se encuentra, pensamos que es firma de colección. Y bueno, voy a acelerar un poco. Vamos a ver. Ya. Esto es una zona que le hemos puesto para tenerla conectada a un mantenedor de batería, a un cargador mantenedor. Y bueno, como veis, ahora tendría que ponerle el taponcito. Y se podría quedar aquí escondido sin problemas. Esto con objeto de que la batería no muera y tenerla estable. Haciendo un sistema de carga y descarga continuo. Las llantas lenticulares. Y la apagamos, dejándola en la posición de seguridad. Pues nada, eso sería todo. Y lo que faltaría, por supuesto, es decir, el precio. Así que los que hayáis aguardado hasta el final, hemos pensado. Era una moto de, no sé si 18.000, 19.000, cerca de 20.000 euros. Pues ni la mitad, 9.500. Entonces, pensamos darle salida bastante rápida. Cualquier cosa, nos comentáis. Un saludo y gracias por todo.